Si me engancho la perra en la cintura, hay pila de bobo. Cuando salgo a la calle full de montura, tu Mario me robo y ya. Mujeres que me pasan por el lado y na. Me tiran y me tiran y no son de na. No tienen na, no van a na. Cuéntame, amor, ¿en qué que tú estás? No son de na, no tienen na, no corren a na. No son de na, no tienen na, no corren a na. ¿En qué que tú estás? Tú no tienes na. Tú nueva frontea. Tú no estás de na. Esto no está pa' humanos ni mortales. Yo siempre bajo duras de cabeza, López. Dale, papi, dale. Yo siempre ando ruli en alta. A mí me sobra lo que te falta. Yo sé por qué tú no me aguantas. Porque tú sabes que yo soy la planta. Demasiado el piquete que tiene la negra. La negra tiene el piquete. Le meto como no, le meto en vieja escuela. La tengo monta en cohetes. No pagas la luz, pero tenemos planta. No pagas la luz, pero tenemos planta. No pagas la luz, pero tenemos planta. Y con la manilla cuarta. No pagas la luz, pero tenemos planta. No pagas la luz, pero tenemos planta. Y con la manilla cuarta. No son de ná, no tienen ná, no corren a ná No son de ná, no tienen ná, no corren a ná En que que tú estás, tú no tienes ná Tu nueva frontea, tú no estás de ná Yo no hago cuero con cuero frío frío Siempre estoy activa porque yo tengo lo mío Yo lo que tengo a los haters dolios Porque tengo el party demasiado encendido Ando demasiado así cala Lo mío es subir, lo de ustedes baja Si no es pa' negocio no quiero hablar Se quedan atrás con la goma picha ¿Quién es la negra? La negra soy yo La fiesta, la planta, ando con lo de to' La biche me ama, lo gretto y tanto Y tu vuelta se cayó Dímelo, Chris, dale, Draco Llegó la mujer, la bestia, la planta de best Candy Flow, Candy Flow Yo amo mi barrio, punto com E, punto com, punto neo, yo amo el barrio Yo amo mi barrio, estudio Yo amo mi barrio, estudio Lo que hago todo Gracias por ver el video.